Importante el tener este espacio para poder compartir con los clientes, con toda la audiencia de Automundo, todo lo que viene pasando en la industria, en los diferentes sectores. Como tú sabes, todo lo que representa transporte en el país, en más de un 90 o 95% va sobre un camión. Entonces, por el portafolio que nosotros manejamos, tenemos la posibilidad de tomarle la temperatura al desarrollo de la economía en diferentes industrias y, sobre todo, pensando en el futuro, porque el tema de cambio tecnológico es algo que va a ser una constante y, sobre todo, en la industria automotriz, es que hemos venido trabajando muy de cerca para tratar de entregar, primero, confianza, confiabilidad. Por eso es que desarrollamos todo un concepto, Trust You Can Trust, que se centra en la confianza y es lo que considero es lo relevante en una relación cliente-provedor. El 2026 ya está aquí nomás. Y en el 2026, el Perú va a entrar en una nueva norma de emisión, la Euro 6. Norma que ya se usa en Colombia, norma que se usa en Europa, bueno, en diferentes países ya están en Euro 7. Pero para lo cual, yo creo que para nuestros clientes no va a ser ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros trajimos motores, pero que fueron diseñados y elaborados bajo la tecnología Euro 6. Es decir, estos monoblocks, estos rotores, estos sistemas de inyección, están preparados para solamente tener que pasar de norma. Entonces, cuando un cliente vea desde la línea Accelo, la línea Actego, New Actros, Arocs, va a ver que va a seguir siendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es la calibración de un catalizador un poco más grande, pero a nivel de costos operativos y el know-how, no va a tener ningún shock que si quizás lo va a tener con otras marcas. Hoy día, el impacto que tenemos de estas nuevas tecnologías en costos operativos ha sido sorprendente y es uno de los aspectos más importantes que busca un empresario para tratar de lograr sostenibilidad en sus operaciones, pero también rentabilidad. La presión sobre los costos ha sido enorme en los últimos años por temas de incremento de los precios de combustibles, por la inflación que hemos estado todos viviendo. Y acá hay un elemento objetivo que hoy día el cliente puede evaluar y que ya muchos clientes están comprobando de la oferta que tiene Divemotor en su portafolio, en sus diferentes aplicaciones, sean dentro o fuera de carretera, y es lo que ha sido el motor del desarrollo que hemos tenido nosotros en nuestras diferentes actividades y es una de las razones principales por el crecimiento que también ha tenido Divemotor en el mercado en el año 2023. Hoy en día, el uso de las cajas automatizadas ya es una norma, porque no solamente es un tema de seguridad, sino también es un tema de que mejoras el ratio de operatividad de los conductores, ya que el conductor anda más descansado. Pero las cajas automatizadas también traen tecnología, traen una mejor desmolplicación, son cajas mucho más rápidas. En el Arox, por ejemplo, tenemos la caja más rápida de todos. Entonces, complementado con este motor tan eficiente, podemos desarrollar uno de los torques planos más interesantes de todo el sector y sobre todo, que te va a mejorar muchísimo el consumo de combustible y por ende también el costo total operativo. Pensar en que hoy día un volquete pueda romper inercia sin acoplar el embrague, eso es un paradigma que nadie hoy día podría pensar que pueda ser posible. Bueno, hoy día hemos incorporado un sistema hidráulico justamente para reducir los riesgos que son los típicos para que un vehículo en minería a 4.000 metros con un nivel de carga importante pueda romper inercia en una pendiente que realmente somete al vehículo y a los componentes a altas exigencias. Hoy día todo eso se va a reducir el nivel de riesgo, del impacto de que pueda haber alguna falla. Lo reducimos tremendamente al incorporar un sistema hidráulico que va a absorber todo ese nivel de exigencia, va a proteger la transmisión, el disco Embraer y lo que busca cualquier empresario, confiabilidad. Tenemos un producto para cada necesidad de la minería, para aquellos que busquen bajo peso, para aquellos que busquen más fuerza, para aquellos que lleven transporte de carga concentrado mineral. Tenemos en el portafolio la solución que va a ir acorde a sus necesidades. Cascadia es el buque insignia de Fretliner. La demanda que ha tenido este camión en el mercado norteamericano, o sea México, Estados Unidos, ha sido altísima y estamos incorporando versiones de New Cascadia para atender diferentes tipos de aplicaciones. A partir de este año, la oferta del 114 CD también va a ser con la caja de T12, la caja Detroit, que es la joya de Fretliner. Es realmente una transmisión que le ha generado y es parte de todo el éxito que ha tenido el Cascadia en Estados Unidos. Más de 40% de participación y hoy día se suma al 114 CD y la tarjeta de presentación, como en todo nuestro portafolio, economía de combustible, intervalos de mantenimiento más protogados, el nivel de confort que le incorporamos a la operación de los conductores es enorme y todo eso va a ser parte de la oferta que vamos a tener este año en nuestro portafolio de camiones en Divemot. Importante que ustedes se informen, nosotros estamos haciendo presentaciones a nivel nacional de nuevas tecnologías, donde estamos dando a conocer en detalle todas estas novedades, todo esto nuevo que van a tener que enfrentar el mercado peruano y ustedes empresarios. Estamos llanos para poder compartir todas estas experiencias y creo que son relevantes para la toma de decisiones a futuro, tomar decisiones correctas, teniendo en cuenta lo que se viene y todos los beneficios que hoy día ustedes pueden encontrar de un portafolio de una tecnología que tiene muchas diferencias con respecto a la oferta actual que hay en el mercado.